estoy tocando las letras pero no sé si es para atacar de a uno o atacas a todos los que tengan esa letra me parecía está bien te mueves con el mouse pero tenés tiempo de recargar a veces cuando le vas de tecla se te trabal la máquina y no de la red de cuál es la que hace auxilio cada vez por punto esa es la viva la agarra hacia arriba y que la recupero matando esto no es un quilombo porque eso tienen que ser las que están adentro me tendría fijado las categorías de juan pero se te complica eso porque es siempre dentro de este círculo entonces por ahí que atacar a uno que está más lejos y terminas trabando el... no se que es un cristal supongo una parte de aquí ah bueno acá igual claro cuando se llena espameas la E, la Q y la F ahí pone Fever y no se que hace con Fever pero bueno ah estos son los más jodidos este es ese este ahí toque sin querer W pero bueno está lleno no 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 ese que ese de los... quisi no no pero a veces te constillo porque te corta capaz que lleve el tema es que claro tenes que hacerlo con un dedo LR en la TEC Es con un D, no sé lo que pienso Ah, pero S, D Ah, miento D, D, S, D V, Llego al máximo y no sé que haces Mira vos como toqué eso por Soltar D, D, S, A D, D, D Ah, no puede ser, no los veo eso Ah, me toqué la p*** S, D, D Encima la he tocado bien Es un quilombo Creo que si paso un Rook más Voy a ser Rook 1 Como avanzar Como, como, como Muy bien Bueno, entonces se puede hacer parry Cuando estás trabado Yo ahí lo trago y le pego Puedo golpearlo Ay no Así no era Jaja Bueno, no entendí entonces Vamos a hacer parry Pues ni bien te trabas me parece Tipo ahí No, igual me hice daño Me hicieron trampa A ver Sería muy bien No, no le pego No, le regalo No, no le regalo No, no le regalo A ver A ver A ver Lo le di a abajo Ah, pusieron el tronco Ya no, ya no Dios Está mío ese tronco y 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 menos mal que me apareció al lado este me cae no lo tengo acá lo tengo acá la x y 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 no Ahora sí No, ¿quién me pego? ¡Olé! M-M-M-M-Multi-kill Y ahora entró la sed No, hay que ir, no, nada Ahora sí, ya sobran Estaba mirando al teclado para encontrar la ese Yo Qué mal No, detené el tiempo Uy, usé el costo Ah, encima lo mismo por lo visto A ver si lo recuerdo llenando, llegando, llenando la barra de arriba Ah, se llama Ah, llenas un poquito Parece que sí Encima no llenas ni la mitad Supongo que con tres de esos llenas Llenas completo Puede tenerla un tercio Parecía, no lo sé No, no, no No, no, no Pensé que había quedado fuera así Y las bombas te cuestan una mitad Y el tener tiempo Dura lo que dura Bomba, 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 bomba No, porque se abren dos El hijo de ti No molesté No molesté Le rey la anteca No, no había visto Que estaba re conmigo El hijo de dinero No, le rey Eso Lo que se tocan a los dos botones O sea, que me tocan a la C Entonces Le pego a los dos botones ¿Veis? ¿No lo traes? Toma 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 No, ¿Qué me jodó? No, ¿Qué creía? Eso Ni lo vi Ni lo vi venir ¿Qué carajo era eso? Está bueno Pero Es bastante Traejar, ¿no? Y yo soy un burro Así Pero me copó Hay que agarrarle la mano ¿Qué hacer? ¡Gracias!